Voy a contar un cuento. Hace... En el 2010, algo así, yo trabajaba en una agencia de publicidad que se llama BBDO y yo era parte del departamento creativo. Un trabajo súper importante en mi formación creativa. Pero, pues como todos los trabajos tienen un barrito en el culo, ese trabajo tenía un súper barrito en el culo que era... Esto era para cuando estaban empezando las marcas a adentrarse en las redes sociales. Y en un momento yo manejaba 12 páginas de Facebook, de 12 marcas de chocolate, de... Cabrón, yo... Yo sé, cabrón. Yo era el tipo detrás de la página de los Islanders. Ah, no, pero eso fue en Zaha, eso fue en otra agencia de publicidad. Pero... M&M, Sneakers, eh... Dove, los chocolates Dove, casi todos los chocolates de... Marsh, de Marsh. Este... 12, cabrón, y Jeremy no puede con una. Cabrón. Es que Jeremy, me cojones Jeremy, que le daban un cariño cabrón a sus side projects, que son gallimbo también. Y, pues, son... No, déjame no decir eso, porque no quiero que pierdas el entusiasmo con ello. No, whatever, estoy jodiendo. Pues, nada, estábamos trabajando una plataforma de un banco, no voy a decir el banco que es. Y... Para este año, en el 2010, imagínate si estábamos... En el futuro, estábamos desarrollando una plataforma para que los clientes puedan comunicarse vía video. Con... Como un call center, pero que tú tienes un empleado del banco. Ah, sí, pues, qué sé yo, diciéndote. Y estábamos haciendo unas pruebas antes de irnos live. Y yo, en la prueba, estoy así en la agencia de publicidad, y estoy haciendo algo bien similar a lo que tú, yo hablando con el culo, ah, espera, diciéndome las palabras, whatever. Me voy para mi casa, al otro día llego a la oficina, y me dicen, mira, los clientes vieron todo lo que hicieron. Me dieron un clave, me sacaron de la cuenta para el carajo. Tuve que pedir perdón, un crícal, un... Porque, pues, yo tenía más o menos tu edad, ¿qué edad tú tienes? 23. No, yo era mayor que tú. Porque si yo tengo ahora 40, en el 2010, yo tenía 28. Sí, 27. ¿Te sacaron de la cuenta, cabrón? Me quitaron esa cuenta. Digo que, para mí no fue un backtrip, porque como que, ok, ahora tengo 11 cuentas. Entonces, yo decía, bueno, habían otras 11 por ahí, todavía. Hubiese quedado cabrón, ver un anuncio del banco, con gente hablando con el culo. ¡Gracias!